Permiso requerido. Acceso procedido. La gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal Lord Tirano. Hoy estamos aquí con nuestros nuevos compañeros y amigos de Alianza. Pueden irse presentando de a uno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Silver. Ahí lo tienen. El Silver. Yo soy PK. Él es Ruben, alias Pekas1Z. Zeta1. Peta1. ¡Wow! ¡Que me salgo por los pelos! 2500 de vida me quedó. 2500 de vida. Justo quito el helper y aparece el de gracia. ¡Vamos! No les voy a tener que por fotos porque... Bueno, pues nada, les voy a poner al día. Estamos tratando, ojo, tratando de hacerla, acuérdame otra vez. Esta red está bastante complicada. Como pueden ver, tengo 50 resets. Así es como tengo puesto los stats. Y, pues nada, estamos tratando de hacerla aquí con ayuda. Y aún así se complica. Estamos hace... No sé, ¿una hora? Una hora de ir. Una hora, por ejemplo. Ah, ya, ya. Y bueno, pues nada, no quería grabarlo porque... Dije que esto se le ha dado aburrido. Aunque siempre podemos modificar eso con un poco de cámara rápida. Nada. Música de fondo graciosa y... Ya está. Oigan, pero suelta uno... ¿Suelta uno por persona o suelta uno por persona? Ah, ya uno, 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 uno. Suelta uno y después le suelta el otro por persona, así, así. Ah, ya, entonces, como todos los errores. Exacto. Sí, exacto. Ya, ya. Aunque la verdad es que... Ahora que sé, que me lo aguanto... Igual es que mañana todo el día, si no. No, no, eso es más que nada de suerte a veces también. Qué raro, es que sí, nosotros tuvimos fuerte. Sí, nosotros tuvimos fuerte, pero... Es que era la mamá de un headshot. No había teleportado. Donde sigo hasta sufrir, donde sigo hasta sufrir tirano es en el... El arón del... No, en el arón del... Ah, no, en el arón del... Ahí sí. Y en el fénix, porque el fénix sí te mata de un hit. En el fénix te baja de... Y si se me mata de un hit. Y si se me mata de... Y si se me mata de un hit. ¡Joder! No, 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 no. Ufff, qué tal cual, ¿sabes? Y ponés entre paréntesis... Y ponés entre paréntesis server no fruta. Me gusta. Título conseguido. Y ni siquiera... Y no creo que en otro servidor de memoria está caer. No sabes. Porque somos bien poquitos los que somos, este... Evo 3. Sí. Sí, la verdad que sí. Sí, lo bueno es que está siendo bastante exclusivo. Lo malo es que... La loquita... Está abusando de eso. Sí, pero ya somos muchos, pues. Ya no nos va a hacer nada ya. Somos muchos. Tu clan es... Tu clan está armado. El mínimo que tiene tu clan en reset... 40, creo. Ellos son pocos. Creo que 34. Mira, Sara se lo baja. Sara lo mata a Luquicha muy fácilmente. Por eso te lo digo. Yonko se pelea con la elfa de tu clan. De Scofield se pelea con... Con... Con Cannabis. Y todo el resto nos quedamos ahí. Porque Dre, está Dre, está Silver, está Jok, está Diego. Que somos dos BKs. Con el liner del BK no se muere. Aunque Diego no daría tanto por Diego. Porque estoy viendo que Diego tiene solamente 46 veces. Diego se ha quedado. Sí, pero está subiendo de a poco. Tampoco él no recarga, tampoco. Así que... No creo que ellos... No creo que ellos aguanten tanto el mazazo que le vamos a dar nosotros. Así que... Si quieren pelea, ya pegamos todos los dos clanes, vamos a pelear. Ahí van a comenzar a llorar. Al cual. De hecho... Ya no tienen a su mascota. No tienen a su perra. Ya no tienen a ese asqueroso personaje horrible. Se habrá ido llorando. Ya, yo corto esta parte. ¿Quieres saber qué es lo peor? ¿Quieres saber qué es lo peor? ¿Qué perro está suscrito a mi canal? Ya ves, o sea... Puedes hacer un video corto así, poniendo... Un día... No, ¿cómo? Podría ser. Un día en el lamento del perro. Un día en Mu. Un día en Mu. Jugando sin perro. Y pones como que música de fondo de tranquilidad. Pajaritos que suenan. Música de flauta. Donde no puedes lidiar tranquilos. Sin estrés. Oye, pues mira... Mira que lo hago, ¿eh? Ese era un video random. Mira que soy muy capaz. Lo peor de todo que... Un video de un minuto. Y lo publicas en el grupo de WhatsApp de todo el juego. Un video random de un minuto. Era muy tóxico ese personaje, la verdad. Ese usuario era demasiado. Sí. No, pero... A ver, lo que hizo... Se fue al carajo el tipo. No, o sea... O sea, está bien que te vayas a matar. Que vayas a limpiar contigo. Eso no tiene sentido, pues. Eso no tiene nada de sentido. Yo te puedo buscar. Si tuviéramos pelea contigo, tirano, yo te voy y te busco. Claro, tal cual. A ti te mato y te paso a ti. Y no te dejo salir de los mapas, pero a ti. Ese donde entraba y limpiaba todo arena. Todo arena, la Cleón. Carután, Canturu. No le importaba si había nuevos. O sea... No le importaba si iba hasta Icarus. Mataba a todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Mucha gente también se fue por eso. Por él. Porque mataba hasta a los nuevos. Los mataban. Todo su sense iba cambiando de bronca. Si. Porque Yonko no se mete en la bronca. No, Yonko no. Sí, de eso me di cuenta. Yonko no se mete en la bronca. Yonko no se mete en la bronca. De hecho, hoy... Hoy la loquita se la agarró con Yonko. No sé qué le decía. Sí. Mira. Ahí está. Agarra, 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 agarra. Sara agarró. Mira, ¿cuántas ya ves? Ya no puedes poner que no ha sido un éxito. Ahora sí ha sido un éxito. Ahora puedes poner en tu video... A few... ¿Cómo ahora? A few... A few... One hour, algo así. Algunas horas más tarde. Icarus. Lo peor de todo es que también lo tengo. Es esa... Dos mil años más tarde. Dos mil años más tarde. Y sale ahí. Dos mil años más tarde. Así, entonces pones así como... Oye, miren gente, para que vean que no es tan fácil. Después de más o menos una hora veinte, cayó un... Tal cual. ¿Sabes cómo le voy a meter una cámara rápida ahí todo rico? El mato. Ah, de hecho, por cierto, miren lo que tengo. Ahí lo voy a postear. Ah, yo no, yo no lo puedo ver. Ahí están. Ah. ¿Dónde es contigo eso? Aunque tú no lo creas, lo robé. Claro. ¿Posión en venta? No, 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 no. Lo robé en el... Salió en... En esto, en... En sorteo, te dan... Los coins y te dan un ítem random ahí. Pues el tipo se llevó los coins y siguió de largo. Y dejó el... Se ve que no tenía el alt apretado. Y yo dije... Y yo dije... Para mí. Bueno, qué suerte, de verdad. Pero para ir ahí vas a necesitar bastante RZ. Va a TP. Ah, no, no. Ni que tal vez. Este admin no puso ni la EVO3 fácil. Mucho menos iba a poner para hacer las A la EVO3. Sí. Sí. Con tan solo decirte que, por ejemplo, en el servidor anterior, para matar a Angelupan, teníamos más de 100 RZ y aún así nos costaba mucho matarlo. O sea, nos demorábamos demasiado. Imagínate ahora, si con 60 RZ lo para matar a los dorados. Imagínate... Imagínate que lo puedo ahorita. Con 60 RZ es como un... A ver. Yo con 60 RZ el tanto lo me bajo. Me bajaba. Sí, a mí también. Yo para matar el tanto lo... O sea, yo me consigo las 5 cajas de Tarzan ya. Pero tengo que estar gastando cura tras cura tras cura. O sea, por más que tengo el Z activado, me tengo que ir curando con Q. Y esa bonita forma. Y le meto un montón antes de un montón de vida. A ver si el Z activado. Es la bonita forma. ¡Choceroso! ¡Salida, ven! ¡Salida, ven! ¡Hanido, tu ayuda! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿Ves? Mira, me dejé curar con más de salto este activado. Es que este bicho te ataca muy rápido. Este bicho ataca muy rápido. El bicho ataca con combo, ¿no? Sí. ¿Estás conectada con combo? Es mi cobertarra. Bueno, pues, comprobado que sí ropea a mi pin con eso. Sí, sí ropea, ¿eh? Demora, pero rope. Y con el ceal debería ser más rápido. ¿Con cuál ceal? Con el... Con ti. Bueno, no te sabría decir. No creo. Nosotros en otro cerdo lo activamos para esta cuesta, ¿no? Pero ya, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Wow! Sí, yo. Ay, ya, ya. Voy a ver. Voy a tratar de mi computadora. ¿Te mato? Sí. Ay, yo cómo me he morido para matarle a este bicho de mierda. ¡Salida! ¡Honifiestate, Salida! ¡Honifiestate! 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 Sí, bicho, tengo un combo. ¿Por qué lo hace tanto? ¡Honifiestate mil, diecisiete mil! ¡Honifiestate mil! ¿El brisa ya no está como ustedes ya en el party? ¿Quién? ¡Briza! No, 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 el brisa no tenía la cuesta. El brisa no tenía la cuesta. Y aparte no, este, no suporta porque no va antes. Se muere más casi mil. Aunque sí, talía bien que no muestre, ¿sabes? ¿Se pueden suspender? No, pero... Pero que te cambien los puntos, ¿puedes? ¡Honifiestate! ¡Honifiestate! ¡Honifiestate, cámbiate de puntos! Ponte ocho mil de vitalidad y vas a ser vos para que tengas la cuesta, aunque sea de los signos, hecha. ¡Honifiestate, cámbiate de tres y cuatro! ¡Ah, ya! Yo mañana llego a mi casa temprano, ocho, ocho de la mañana, ocho y medio, sí. P.K. hace bastante daño con su combo. No, yo soy el que tanqueo, nada más. No voy a eso. Yo tanqueo a ellos que maten. ¡Wow! Es que sí, qué diferencia con Sara. Pero, brisa, ahora... ¿Y qué, Sara? ¿Sí fue? La acaban de matar. Mira, ya no cae. Va a dropear. Tirano, ¿te parece si lo dejamos para mañana, por favor? Ah, sí, sí. Sin problema. Por mí, mira, hasta mejor. Otro video más que saco. Ya mañana me agrego yo. Yo me agrego mañana. Sí, sí, sí. Ahora agarra la quest, brisa. Y terminas hacer tu nivel 400. Sí. Recoge la quest. Y mañana cópica. Ya lo intentamos, ya. Que no sea tan difícil. Y bueno, pues, nada, chicos. Aquí dejamos el video de hoy. La verdad es... No está para chistes esta quest. Es un verdadero maldito dolor de cabeza. Toca los huevos y... Y la moral también. Es loco. Es lo que toca yo. Por cierto, admin. Con todo respeto. La madre que te parió, infeliz. Con todo respeto. Qué agradable sujeto. Lo dijo con todo respeto, así que... Con todo respeto. Eso es lo bueno. Con todo respeto. No me bane, por favor, señora. Ahí está, mira, también. Lo dijo con respeto también, un briso. Con respeto, lo que chame. Puedes ocupar un huevo. Y me deja el otro para el huevo. Ay, ay, ay. Perro, vuelve. Y pues nada. Aquí nos despedimos, chicos. A ver si los demás chicos se suman. Porque ya tienen sus 30 y algo de reset. 40 reset. Así que... Y pues nada, chicos. Epic, epic file. F por nosotros. Eh, de verdad. De verdad. Eh, señor admin. No me bane, en serio. Mr. Admin. No, no creo que lo haga. Igual fue... No, no te va a banear. No te va a banear. No te va a banear por esa tonta. Nada, y mucho menos por la tonta. Mucho, mucho más tarde. No es de Lukita. Porque mira, se conectó Zeus, Lukita y Artemisa juntos. Zeus es... No, no, no. Es Jenny. No, no, no. Es de Jenny. Es de Jenny. Zeus es mi clan. Zeus es mi clan. Sí, sí. No, además, Zeus es chévere. Ahí él está hablando con él. Zeus es mi... Un pato bien. Y pues nada, chicos. Aquí lo dejamos. Like, favoritos, suscribirse. Para verme sufrir. Ya ven que cuando no es chiste, me vete aquí llorando. Así que, Lukita, tenías razón. Soy un llorón. Un beso para ti, guapo. Y pues la madre que te parió también, infeliz. Te vamos a reventar. Porque sé que ven mis videos. Sí, sí, sí. Lo sé, eh. Lo sé. Sé que los ves. ¿Eh? Y pues nada. Él también edita videos también. Sí, sí. Créeme, dentro de todo lo que dijo, fue a lo que más le presté atención. Pero no he visto ni un video de él, así que a ver si me dejas el link. Lo miro y luego lo... Digo, eh. Lo miro y ahí queda. Y pues nada, sin más que decir, chicos. Hoy fallo épico, mañana una victoria. Pues esperamos. Y... Lo mismo de siempre. A veces se gana, a veces se aprende, pero conmigo nunca se pierde. Eh, hasta la próxima. Este video es patrocinado por Computec. 33 Uruguay. Donde tienes todo para tu PC. Laptops, celulares. Y todo lo que necesites. ¡Suscríbete al canal!